¿Estás preparado para dar un salto cuántico? Bienvenidos al canal de Fran Parejo. ¿Qué tal? Muy buenas. Aprovechando que pasaba por aquí por Lucena, Lucena, para los cordobeses, que es un pueblo de Córdoba, entre Córdoba y Málaga, por así decirlo, estamos aquí, he decidido parámen, en un Belén muy especial, que es a tamaño real, con animales reales. Bueno, aprovechando esto me gustaría explicaros un par de detallitos del relato de la Anunciación y la Epifanía o Nacimiento de Jesús de Nazaret, que se contienen en los evangelios apócrifos. Entonces, bueno, voy a grabaros un poco este magnífico porto. Aquí tenemos el nacimiento de Jesús de Nazaret, del establo, y aquí tenemos, fijaros bien, qué bonito, la auténtica, el huertecito, la rueda de molino, y tenemos ahí la representación en chiquitito del pueblo de Belén, la gente ahí sentada al sol superagusto. Me gustaría explicar algunas palabras en este Belén, ¿vale?, aprovechando la ocasión. Fijaros bien qué pozo más bonito. Fijaros bien, me gustaría contaros que el relato de la adoración de los reyes magos, o el tema de la Epifanía del Señor, no se contiene en los evangelios normales, o no se contiene en los evangelios canónicos, como se les llama, que fueron elegidos, digamos, a dedo en el concilio de Nicea, año 323. Cuando uno lee el relato de los evangelios apócrifos de la Epifanía del Señor, se relata lo siguiente. Existían un gran resplandor sobre el portán de Belén. Y luego José vio a un pastor que iba como a beber de una fuente, pero el agua no caía. Este relato hace pensar o presumir que existió algún tipo de congelación del tiempo, algo que pueden hacer tecnologías no convencionales de seres extraterrestres o alienígenas con capacidad hiperdimensional de congelar el tiempo y sacarte de la escena de Belén. Y una vez nacido el niño, se decía que despedía una grandísima luz, despedía mucha luz el portal de Belén. La única explicación plausible de todo este fulgor y resplandor es que tanto la asistencia como el nacimiento del niño estuvo acompañado de una gran carga de energía etérica. Cuando existe una gran carga de energía etérica, se produce un resplandor. Ya trataré el tema, es decir, una gran carga etérica produce un fulgor o resplandor en la persona que tiene la gran carga etérica. Jesucristo lo tenía. Y queridos amigos, debido al gran ruido que había en el Belén viviente de Lucena, decidí a posteriori narraros aparte el Evangelio Apócrifo, que lo disfrutéis importantísimas revelaciones. Queridos amigos, tengo en mis manos una versión de los libros perdidos de la Biblia o el Evangelio Apócrifo. Son muchos, el llamado Proto-Evangelio. El nacimiento de Jesucristo, llamado como la Epifanía del Señor, que por eso es fiesta, la Epifanía del Señor, se contiene en el Evangelio Apócrifo. Y voy a leeros el pasaje más importante a que hice referencia en el Belén de Lucena. Este Proto-Evangelio, me gustaría decir, que se atribuye, se atribuye a Jaime Menor o el Menor, primo y hermano del Señor Jesús, a un primo hermano de Jesucristo. Estas tradiciones fueron suprimidas por diversos factores de los Evangelios canónicos. Este concreto fragmento que vamos a leer, o este Proto-Evangelio, fundamentalmente porque San José no era el marido de la Virgen, sino un viudo de más de 50 años que tenía otros hijos. Y la explicación es esta para situaros en el contexto. Joaquín y Ana eran los padres de la Virgen. Joaquín pertenecía a las doce tribus de Israel en uno de los linajes. Y Ana, la madre de la Virgen, era supuestamente estéril, hasta que una aparición preternatural de unos ángeles le dijo que concebiría una niña milagrosa. Esta niña, la Virgen María, que con pocos años se crió en el templo. Es decir, un gran devoto Joaquín, su hija la dejaba en el templo, donde los sacerdotes veían que María era alimentada por ángeles. Estos ángeles, sin duda, son entidades no humanas, alienígenas en el sentido no extraterrestre, sino no humanas, que alimentaban en el templo a la Virgen María. En el capítulo 8 lo dice, María alimentada en el templo por los ángeles. A los doce años, los sacerdotes consultan qué hacer con ella. Hay un momento donde a los doce años buscan a alguien del pueblo para entregársela y convocan a todos los viudos del pueblo y finalmente le encaloman, que es una expresión, le endilgan la niña a San José, porque cada uno dejó su vara de mando o de poder proveniente de sus tribus y por lo visto en la vara de San José ocurrió un milagro y es que salió una paloma de la vara y voló hacia la cabeza de José. Es muy crístico, algún tipo de milagro ocurrió y el caso es que le tocó la china y se quedó la niña y él no quería. José no aceptó, dice, diciendo, yo soy un hombre mayor y tengo hijos, pero ella es joven y voy a parecer ridículo en Israel. Sin embargo, finalmente se la llevó y decía a José, mira, te he tomado del templo del Señor María y ahora dejaré mi casa y debo ir a ocuparme de mi negocio de construcción, que el Señor esté contigo. En su día era de Belén, pero San José era de Judea. María y su familia vivían en Galilea y José no. No, la cuestión es que José hubo un momento en el que se ausentó y a la vuelta ocurrió la anunciación de que estaba encinta la Virgen María donde un ángel, supuestamente Gabriel, le dijo que concibiría a un Dios viviente y dice María, concebiré por el Dios viviente y daré a luz como el resto de las mujeres y decía, no María, el Espíritu Santo vendrá a ti y el poder del Altísimo te eclipsará. Al parecer tenía 14 años cuando le anunciaron que tendría un hijo milagroso. El capítulo 10 de este protoevangelio dice que José vuelve de construir casas y encuentra a la Virgen María más gruesa en el sexto mes de embarazo. Celoso y preocupado, la reprende. Ella afirma su inocencia y él la abandona y decide dejarla en privado. No solamente estaba avergonzado de que en su casa vivía una niña de 16 años como si fuera, no sé, un abusón o un pederasta, sino que además se la encuentra en uno de sus viajes en cinta de no sabemos quién. Bien, esto crea un conflicto porque al parecer José no la presentó en sociedad a esta niña, la tenía como oculta en su casa. Los sacerdotes del templo del lugar solucionan la cuestión recriminándole a José y diciendo, te la quedas embarazada. Y ocurrió según el capítulo 12 que un decreto del emperador Augusto, causante de la ocupación romana de Judea, impuso un impuesto para los judíos. Un impuesto para los judíos. Todos los judíos que fueran de Belén a Judea deberían pagar un impuesto. Y José decidió devolver a la niña a Belén. ¿Por qué? Porque decía que no quería pagar como si fuera su mujer porque le avergonzaría tener una mujer tan joven. Y si pagaba el impuesto como su hija, todo Israel sabe que ella no es su hija. El tío tenía un conflicto. Con lo cual ensilló un asno y puso encima a la Virgen. Y José y Simón la siguieron. Y llegaron a Belén que estaba ya a casi 5 kilómetros. Y en un momento dado, dice la Virgen María, bájame del asno porque aquel que está dentro de mí empuja por salir. Estaba ya a punto de dar a luz. Y José la bajó y encontró una cueva. Y llegamos al capítulo 13, que es brutal, que dice lo siguiente. Voy a poner la foto para que veáis que no me lo estoy inventando. Está aquí. José busca una comadrona hebrea. Se da cuenta de que las aves se paran en su vuelo. Aves que se frenan en seco durante el vuelo. La gente trabajadora que está comiendo no se mueve. Las ovejas están quietas. El pastor fijo e inamovible. Y diez. Los niños con sus bocas tocando el agua pero sin beber. Esta es la cena resumen de este capítulo 13. De este evangelio de un primo hermano de Jesucristo. Decía. Y dejándolo a ella y a sus hijos en la cueva, José salió a buscar una comadrona hebrea en Belén. Pero a medida que iba andando, dijo José, miré hacia arriba al aire y vi las nubes asombradas. Es decir, veía sobre las nubes una sombra muy fuerte. Y las aves del aire paradas en medio de su vuelo. Y miré hacia abajo a la tierra y vi una mesa puesta. Y gente trabajadora, trabajadores, sentadas alrededor de la mesa. Pero sus manos estaban encima de la mesa y no se movían para comer. Aquellos que tenían carne en su boca no comían. Aquellos que levantaban sus manos hacia sus cabezas no las volvían a bajar. Y aquellos que levantaban las manos hacia la boca no ponían nada en ella. Veía una escena totalmente congelada en una gente que había dispuesto una mesa para comer por allí. Y decía. Pero toda su cara estaban fijas mirando hacia arriba. Es decir, gente paralizada que mientras está comiendo se queda paralizada y se queda mirando hacia arriba. En una zona de sombra de nubes. Es muy evidente que se posó una nave de la época creando una conocida zona de silencio. Cuando alguien describe una escena de abducción, lo que precede es algo donde nada se escucha, nada se oye. Y todo queda absolutamente congelado. En las modernas abducciones desaparecerían seres orgánicos de esta escena de zona de silencio. Pero quizá la tecnología de hace varios milenios no era exactamente la misma. Y el caso que, entre biológicos, quedaban allí congelados en el tiempo, excepto José que iba a buscar la comadrona. Se paró el tiempo. Se paró el tiempo. Lo que fiscalizó el nacimiento de Jesucristo. Paró el tiempo para que José fuera a Belén a buscar una comadrona. Pero esto sigue. Decía. Y observé a las ovejas dispersadas. Y aún así estaban quietas. Ovejas quietas, animales quietos. Y el pastor levantaba su mano para golpearla. Y su mano todavía estaba arriba. Y miré hacia un río. Y vi a los niños con sus bocas cerca del agua. Y tocándola. Pero no bebían. Niños tocando agua de la fuente sin beber. Aquí sí es muy importante porque están congelados los niños. Y parece ser que el agua corriente sí caía. ¿No? Porque no bebía. No sabemos si el agua estaba congelada. Sería un dato interesante poder saber esto para hacer más deducciones de la tecnología empleada. Porque se sabe cómo tecnología alienígena puede parar el tiempo desde su perspectiva. O entrar y salir de nuestra realidad con una serie de trucos. En el capítulo 9, que estamos viendo aquí, se dice que José encuentra a una comadrona. Y dice. Una nube brillante eclisa la cueva. Una nube brillante eclisa la cueva. Una gran luz en la cueva aumenta gradualmente hasta que el infante nace. José encuentra a una señora que hace las veces de comadrona. Antes sabrían ayudar a nacer casi todas las mujeres. Y decía. ¿Dónde está la mujer que debe alumbrar? Para ayudarle, José. Y le respondí en la cueva. Y ella está prometida a mí. Y la comadrona le dijo. ¿No es tu esposa? Y dice. Es María que se educó en el sagrado de los sagrados, en la casa del Señor. Y me incumbe a mí. Y no es mi esposa. Pero ha concebido por obra del Espíritu Santo. Pedazo de explicación a la señora. Eso es verdad. Y dice. Vente y lo verás. Y la comadrona se fue con él y entró en la cueva. Más que un establo, era una cueva. Y dice. Entonces una nube brillante eclipsó la cueva. Y la comadrona dijo. Este día mi alma se ha magnificado. Porque mis ojos han visto cosas sorprendentes. Y la salvación ha entrado en Israel. Una nube brillante que eclipsó la cueva. Es decir. Un montón de energía etérica que eclipsó la cueva. Pero de golpe la nube se convirtió en una gran luz dentro de la cueva. De forma que sus ojos no podían soportarla. La luz disminuyó gradualmente hasta que el infante apareció. Y mamó del pecho de su madre María. ¿Qué día más glorioso es este? En el que mis ojos han visto esta extraordinaria visión. Ciertamente un aumento de luz y desaparece el brillo. Hace referencia a una gran carga de energía etérica. Aquí ocurre algo. Resulta que la comadrona sale de la cueva y se encuentra con una mujer llamada Salomé. Y dice. Salomé te voy a contar una cosa súper sorprendente que he visto. Una mujer ha dado a luz que es cosa contraria a la naturaleza. Con lo que Salomé respondió. Como el Señor mi Dios vive, a menos que reciba una prueba concreta, no creeré que la Virgen ha dado a luz. Y Salomé entró y la comadrona dijo. María, muéstralo tú misma. Y Salomé recibió satisfacción. Es decir, vio que había algo allí milagroso. O seguramente había un gran brillo fulgor que yo lo relaciono con una gran carga etérica. Y se dice. Pero su mano se asjó y se lamentó amargamente. Y dijo. Ay de mí, por mi iniquidad. Porque he tentado al Dios viviente y mi mano está a punto de caerse. Se comprende que Salomé fue a acercarse a esa luz brillante que despendía el niño. Y la energía etérica no siempre puede ser saludable, sino que puedes quemarte con ella si no toleras la carga. Razón con la cual la mano de esta mujer se quedó ajada, estropeada, engarrotada o quizá un poco frita. Esta es la explicación de que ese niño venía acompañado de una altísima cantidad de energía. Lo cual es evidente por la entidad, digamos, o la conciencia suprahumana o el ser suprahumano que albergaba su interior. No era un alma cualquiera o un espíritu con mayúsculas cualquiera o un ánima cualquiera. Probablemente contendría el ánima de este universo. O una especie de ángel positivo que englobaría una gran conciencia universal de este propio universo local. Finalmente, que sepáis que Salomé se curó porque dice, esto es un ángel del Señor. Acerca tu mano al niño y con esto te sanarás. Tocó al niño y dijo, este es un gran rey que ha nacido de Israel. Muy interesante. Salomé tocó al niño y dijo, este es un gran rey nacido de Israel. Y lo tocó. Y creyendo, creyendo, teniendo fe, se restauró su mano. Seguidamente Salomé se curó y se fue contenta. Y le dijeron, por favor, no declares las cosas extrañas que has visto. Y esto es una voz que le vino a Salomé, que le vino la voz telepáticamente. No declares las cosas extrañas que has visto hasta que el niño llegue a Jerusalén. Y Salomé partió con la aprobación de Dios. Estamos viendo aquí congelaciones del tiempo, nubes que se ensombrecen, cargas etéricas, fulgores, energías etéricas que sientan mal, curaciones milagrosas o recomposición por carga etérica en el momento que ella cree que el niño es milagroso. Y una voz telepática dice, no digas nada de lo que has visto. Una facción alienígena que estaba operando en contra de los regentes de Judea y de aquellas tierras de Oriente Medio. Que eran malignos. Entidades exógenas y arcontes que gobernaban y ensombrecían la zona. Con lo cual, la entidad que venía alojada en Jesucristo fue enviada allí con el propósito de sanar la zona y el planeta. Pero sobre sus finalidades hablaremos en otro programa en el futuro, que será una historia mucho más interesante. Esto, si fuera tiempo real, pues tendría que ver ahí algún tipo de entidad y un gran fulgor que despedía el niño Jesús por la gran capacidad o carga etérica. Explicación por la cual podía operar milagroso y manejar el éter y el ambiente. Pues este fue el programa que diseñé con parte de contenido que grabé en el Belén Viviente y que decidí completar en mi casa tranquilamente. Si os gustó el tema y queréis que amplíe información sobre los famosos sucesos sobrenaturales que envolvieron el nacimiento y vida de Jesucristo y que nos han ocultado los evangelios canónicos, no tenéis más que decirlo. Y por supuesto, quería desearos feliz Navidad, próspero año nuevo y que los Reyes Magos este año os traigan muchas cosas buenas. Gracias y feliz año. Te esperamos en el próximo vídeo.